En este vídeo vamos a ver cómo modelizar una muralla romana en 3D. Para ello utilizaremos Tinkercad. Desde el escritorio de Tinkercad haremos clic en crear, diseño 3D, para generar un diseño nuevo. La muralla romana que modelizaremos concretamente será la de Lugo, que tiene la particularidad de que las torres son semicírculos. Para los semicírculos utilizaremos un cilindro, que luego cortaremos por la mitad, al incorporar la muralla, con un cubo. Será conveniente, para facilitar el trabajo, situar en coordenadas enteras nuestro cilindro. Bien, ahora ya pasamos a poner el cubo. Como el cubo hemos visto que tiene un diámetro de 20, para tapar la mitad, al cuadrado le pondremos una longitud de 10. Tenemos ese rectángulo, que ahora utilizaremos para tapar medio cilindro. Una vez que lo ajustamos, ya lo está tapando. Y ahora ya simplemente ya tenemos la torre y ahora lo que podemos hacer es crear el lienzo de muralla. Para ello podemos hacer que el cuadrado sea más largo. En lugar de 20, 40. Repitiendo esta estructura una y otra vez, tendremos nuestra muralla creada. En este caso, si lo que queremos es repetirlo, podemos seleccionar un elemento y otro, manteniendo pulsada la tecla de control, y dar al botón de duplicar. Duplicar y repetir. Ahora nos ha puesto una copia justo encima. Como la tenemos seleccionada, podemos moverla, por ejemplo, con los cursores, para desplazarla hacia la derecha, y tener otra copia más. Así sucesivamente podríamos crear tantas como necesitemos. Vuelvo a dar a crear. Vuelvo a dar a crear. Y tenemos nuestra muralla creada. Podríamos ponerle más elementos, pero estos son algunos elementos de la muralla. Con eso ya tendríamos nuestro modelo. Si queremos, podemos unir todos estos elementos o modificar su altura. Vamos a unirlos todos seleccionándolos con el ratón. Unir. Agrupar. Ya tenemos la muralla hecha. Quizá podríamos modificar la altura. Considerando las dimensiones que tiene la muralla de Lugo, si le hemos puesto un diámetro de 20, le podría corresponder aproximadamente una altura de 13. Entonces este sería nuestro modelo. Ahora además, si queremos, se puede añadir una puerta entre ambas. Para eso podemos utilizar un cubo y hacer un hueco en el medio. Eso ya será elección nuestra de cómo queremos modelizarlo. Bueno, y hasta aquí hemos terminado el modelo de la muralla de Lugo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!